¡Dale, hola, fría! Se unen millones de corazones, todos gritando, va reventando la ola amarilla, brillando... Y sin duda todos con la piel de nuestro país y con un ánimo arriba. Es día viernes, 25 de noviembre, y Anita, de amarillo, azul y rojo, usted, yo con la camiseta azul de Ecuador. Así es, esto es la representación de la bandera de nuestro querido Ecuador y que hoy nuestra querida selección se enfrentará a un equipo más que realmente también dio lo suyo hace pocos días, Países Bajos. Bueno, Países Bajos o Holanda, que se lo conocía, es una de las selecciones de mayor fuerza en el fútbol. Ganó una vez mundial también. No han ganado nunca, han sido vicecampeones del mundo. No, no ganó una vez. Han sido vicecampeones del mundo en algunas oportunidades, pero sin duda es una selección que juega muy bien el fútbol. Así que desde acá le enviamos un abrazo enorme a esos guerreros que están, bueno, ya concentrados a esta hora, ¿no? Claro que sí, ahí van a estar también la hinchada, que tiene un compromiso de portarse muy bien. Bueno, ya me digan si tienen que portarse adecuadamente. Así que le invitamos a que salga con la piel del país, con alegría, a trabajar con mucha fuerza. Claro que el trabajo será hasta las 11, ¿no? Pues sí, también el Ministerio de Educación ya ha emitido algunas directrices al respecto. Bueno, he dicho que sí, o sea, pueden ver el fútbol. Y luego se reformen las clases. En fin, hay varias actividades previstas. El comercio se reactiva, la gente está con el ánimo arriba y eso es lo importante. Vamos a arrancar ya con las noticias. Vamos con ese ánimo de viernes y de fútbol. ¡Qué lindo colores! Diario El Comercio, en su edición empresa, trae títulos importantes. Pues como ha puesto otra manera, una foto lindísima. Hoy todo el amor es tricolor. A bordo de un globo y 200 metros de la tierra, la vida tiene una nueva perspectiva. Pues el acceso a la salud es una utopía en las cárceles. Las fiestas de la capital, o sea, la ciudad de Quito, arrancan con nueve artistas. Estos son los títulos de Diario El Comercio. Todos fútbolizados. Así iniciamos. La situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es compleja, amigos. Debido a que los vocales suplentes no asistieron a la posesión prevista en la Asamblea Nacional. Y de otra parte, los consejeros censurados y destituidos regresaron a sus respectivos puestos de trabajo tras una medida cautelar que en su fallo, pues, se dio a su favor en legislativo. Pues se conoció que uno de los vocales que debía posesionarse renunció, mientras que los tres restantes no se presentaron. Veamos. A las 16 horas con 20 minutos de este jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional estaba listo para posesionar a los consejeros suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Jaime Chuchilán, Carlos Figueroa, Mónica Moreira y Karina Ponce. Pasaron los minutos y los mismos nunca llegaron. No han asistido. Se ha dejado sentado de manera oficial y por actas la inasistencia de los cuatro consejeros. Tenemos entendido también que uno de ellos ha renunciado. En esta misma sesión donde el legislativo recibió el desplante de los convocados, tanto los legisladores del bloque de Pachacuti, Creo y varios de la izquierda democrática abandonaron el Salón Plenario. Dijeron que dicha posesión sería ilegal. Eso tras conocerse que un juez concedió una medida cautelar a favor de los destituidos y censurados consejeros de Participación Ciudadana. Nosotros no podemos, por encima de una decisión de autoridad competente, prestarnos a posesionar a las autoridades que no tienen todavía en este momento la titularidad pertinente. Es como aquello generado, por decirlo menos, una suerte de confusión, pues de parte de varios parlamentarios se mantienen en lo actuado por la Asamblea Nacional y califican como de intromisión en el primer poder del Estado lo actuado por la justicia. Se ha presentado entonces tres acciones. La primera, una denuncia precisamente por fraude procesal, una segunda denuncia ante la fiscal general contra los consejeros destituidos por arrogarse funciones y hoy se acaba de enviar, además, ante el Consejo de la Judicatura, una denuncia por error inexcusable del juez de la Concordia. Aún no se tiene claro lo que sucederá en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues mientras la institución sigue trabajando con los destituidos vocales, en el Parlamento varios creen que al no tener mayoría, pues sería ilegal el actuar de los cuatro consejeros, el organismo estaría en aceparía. Informó Javier Rosero. Y la Corte Nacional de Justicia rechazó, mediante un comunicado, la descalificación de la terna para la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. En el documento se muestra una directa crítica al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y sus cuatro vocales destituidos. Se indica que resulta evidente que el propósito de ese arbitrario ilegal accionar es mantener en acefalía al organismo administrativo y de gobierno de la función judicial. Acusan que la conducta del Consejo siempre fue la de entorpecer y trabar la designación del titular de la Judicatura. Vamos a contarles ahora que la directora nacional del CERCOF, María Sara Gijón, presentó una denuncia en la Fiscalía de la Provincia de Pichincha por un presunto delito informático en un procedimiento de contratación pública. Al menos 18 proveedores habrían ganado contratos de manera irregular. El sistema oficial de contratación del Estado a través del cual se realizan todas las transacciones de contratación pública habría sido vulnerado y son varias las quejas de empresas de seguridad privada que serían las perjudicadas. Estas alertas llevaron a la directora del CERCOF, María Sara Gijón, a presentar una denuncia en la Fiscalía Provincial de Pichincha. Hemos identificado malas prácticas que pueden constituir un posible delito de ataque a la integridad del sistema informático, en este caso el SOCE. Según Gijón, el Servicio Nacional de Contratación Pública identificó a 18 proveedores que de manera irregular ganaron ciertos contratos para beneficiarse. Precisó que de esta forma solo un grupo reducido de compañías consiguen las adjudicaciones. Trampean el sistema y buscan obviamente que algunos proveedores de alguna manera sean beneficiados y no en igualdad de condiciones. Algunos representantes de las empresas supuestamente perjudicadas acudieron también a la Fiscalía. Aseguraron que han recibido llamadas extorsivas solicitándoles un porcentaje económico para obtener contratos. De acuerdo al monto le cobran el 5 o el 10% y usted le tiene que dar una cierta cantidad al momento de iniciar la puja y el momento de la adjudicación de la puja. Este no es un caso aislado. En lo que va del año, el CERCOB ha presentado 36 denuncias de presuntas inconsistencias en los procesos de contratación pública. La más común mala práctica que se puede constituir en un delito es la falsificación de documentos públicos y la utilización de estos documentos falsificados en la presentación de ofertas. La directora del CERCOB no precisó si en estas denuncias estarían involucrados funcionarios de la misma institución. Informó Priscila Cadena. Y en su tercer encuentro diplomático, México y Ecuador acordaron impulsar la reactivación de un comité binacional de cooperación contra el narcotráfico y la violencia criminal. Además, ambos mandatarios pactaron finalizar lo antes posible las negociaciones para el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico. El presidente ecuatoriano, Guillermo Lazo, se reunió por tercera ocasión con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Ambos mandatarios se comprometieron a fortalecer las relaciones diplomáticas entre sus países. El acuerdo de mayor importancia en esta reunión fue el relacionado con temas de seguridad. México se comprometió a compartir sus experiencias y conocimientos en el combate contra el narcotráfico y las estructuras criminales. Y es que Ecuador busca contar con nuevos recursos y experiencias para frenar el avance de los cárteles mexicanos que operan en el país. Además, se buscará crear políticas públicas para frenar la trata de personas. Lazo y López Obrador también pactaron acelerar los procesos de negociación para el ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico. El primer mandatario mexicano ordenó a su equipo de trabajo finiquitar los acuerdos relacionados con el comercio de camarón y banano hasta la próxima semana. Informó Álvaro Terán. Y para atraer inversiones a provincias del Guayas, la prefectura y Corpey lanzaron un proyecto con el objetivo de, a su vez, de generar mayores plazas de empleo. ¿De qué se trata? Vamos a contarles. Aprovechando el contexto mundial, la prefectura del Guayas lanzó el proyecto para el desarrollo de un modelo de atracción de inversiones para la provincia que se trabajará con ayuda de Corpey. De esta manera, sostuvo la prefecta Susana González, se podrá potenciar las oportunidades que cada zona posee. Más de 700 mil millones de dólares interesados en América Latina. Nosotros queremos ser parte de esos intereses, pero para eso tenemos que regular, primero, poner las condiciones. Por ejemplo, la prefectura del Guayas hoy cuenta con un gasto de gestión de apenas 10%. La Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones apunta a la gran capacidad productiva de Guayas para atraer capitales, en lugar que se destinen a países vecinos. Se hace un cálculo. Por ejemplo, Canadá ha invertido más de 20 veces su valor en Perú y más de 10 veces en Colombia, frente a lo hecho en Ecuador. Somos la ventana al mundo de Ecuador. Por aquí no solo salen casi todos los productos ecuatorianos, sino que también entran todos como tal. Y en este sentido somos también una zona agroproductiva. La principal autoridad de la provincia destacó que se debe tratar como una política pública. Y obviamente de cómo los alcaldes de los municipios, los GAT municipales, se dejen acompañar también. Usted sabe que tiene que ver voluntad y decisión. Y para eso tenemos que tener y sumar buenos administradores. En los próximos meses se presentará la estrategia. Informó Adriana Peralta. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Mesas de prevención de violencia contra las mujeres han permitido generar políticas públicas para contrarrestar dicha problemática. En este sentido se tiene registro que en Pichincha y Azuay existe el mayor número de solicitudes de medidas alternativas inmediatas de protección. Las mesas de diálogo para la prevención de violencia contra las mujeres han generado la articulación desde el Ejecutivo con otras funciones del Estado, incluyendo los gobiernos autónomos descentralizados. A pesar de eso, todavía faltaría más por hacer. Todas las instituciones del Estado deben operar y deben sintonizarse para que las políticas públicas en materia de prevención vayan al unísono y puedan tener la real efectividad que nosotras necesitamos. Y creo que todo el país lo necesita. Centros de atención y casas de acogida sería otro de los retos a cumplirse. A pesar de eso, algunos de esos sitios ya se encuentran funcionando y gestionando medidas alternativas inmediatas de protección conocidas como MAPIS. Estas medidas son mecanismos legales, se entregan de forma inmediata, no necesitan tener patrocinio legal. Puedo resaltar que en Pichincha se entregan y se otorgan más medidas. Factores que podrían influir en esto sería el nivel de formalidad de las ciudades. Sin embargo, explican, hay cifras de otras localidades con las que no están muy de acuerdo las autoridades. Sorprendentemente, Guayas no la tiene, aun cuando sabemos que los índices de violencia ya son altos. Entonces, esto puede obedecer también algunos factores. Las mujeres temen pedir este tipo de medidas, temen acercarse. Puede estar un poco más naturalizada la violencia. Entonces, hay distintos estándares entre los cuales una mujer siente que puede pedir ayuda o acudir a una instancia administrativa. Sin lugar a duda, manifiestan que esos datos son preocupantes, pero que ayudan al trabajo para permitir generar políticas públicas en la erradicación de la violencia contra la mujer. Informó Javier Rosero. Estos colectivos feministas rechazan parcialmente el proyecto de ley orgánica para impulsar la economía violeta. Principalmente porque afirman que no fue elaborada desde un enfoque de género y favorecería al sector empresarial principalmente. En la siguiente nota les vamos a contar cuál es uno de los puntos cuestionados. Maternidad compartida es uno de los puntos que se contempla en el proyecto de la Ley de Economía Violeta, pretendiendo que el derecho de 12 semanas de licencia pagada por maternidad sea distribuida con el padre. Pero esto significaría un retroceso en los derechos según colectivos feministas. El derecho a una licencia por maternidad y lactancia es un derecho personalísimo e intransferible de las mujeres y de las personas gestantes. Entonces, ¿de qué se trata? De redistribuir los cuidados, de saber que no es solo tarea de las mujeres, que debe ser tarea de mujeres, de hombres, del Estado, de la sociedad, pero no quitándonos protecciones mínimas para que nuestras maternidades deseadas sean protegidas. A la par, también expresan que la solución sería ampliar la licencia de paternidad, que actualmente es de 10 días. Y por qué no la licencia de maternidad, que en otros países alcanza hasta las 28 semanas. En los primeros días, semanas, meses, es esencial el vínculo entre la madre y el hijo por situaciones como la lactancia y que también el pasto es algo que ocurre en el cuerpo de las mujeres. Esta normativa intenta generar políticas equitativas y de igualdad. Sin embargo, para colectivos no sería construida desde un enfoque de género. Es una ley pensada en ahorrarle dinero a los empresarios, utilizándonos a las mujeres como instrumento o como pretexto discursivo para decir que nos están apoyando. Entonces, ¿qué pasaría si este proyecto es aprobado en las condiciones planteadas? Si aprueban esta ley, inmediatamente presentaremos acciones de inconstitucionalidad, porque es abiertamente antiderechos de las mujeres, aunque se presente con el sello de violeta, de igualdad y de equidad. Otros puntos de esta ley, como servicios de cuidados para los hijos e hijas de empleados, promoción de condiciones para evitar el acoso sexual laboral, ya estarían contempladas en otras normativas. Pero en esta ley se determinan plazos y límites por número de empleados. Una propuesta que no funcionaría si no se regula, informó Andrea Navarrete. Próximo reporte, vamos a ampliar otros puntos que contempla este proyecto de ley y que preocupa. Así es, pese a que en el 2014 se tipificó el femicidio, con 26 años de prisión, hasta la fecha se han cometido más de mil crímenes en todo el país y en el presente año 272 asesinatos. Según la Fundación María Guaré, aún falta más inversión en programas preventivos, aunque la Secretaría de Derechos Humanos confirmó la asignación de 29 millones de dólares hasta el 2025. A días de que se cumplan dos años... La muerte ha doblado el tiempo, pero el peso del dolor es una carga perenne que solo se amortigua con la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El día que me muera, tal vez nadie reconozca mi nombre, pero sí van a decir, murió la madre de Lisbeth Váquez. Hasta el último día de mi vida lo voy a hacer. La desnudaron, la bañaron, le pegaron las heridas con brujita para que ya no sangrara. En el mes del cristianismo y el amor al prójimo, un viento helado se posó en los pies de Sara Sabanto. El 12 de diciembre su hija Naomi apareció sin vida. ¿Por qué no dejaron que otra persona ingrese para hacer la autopsia? ¿Por qué me dijeron que no había ningún rasguño sobre su cuerpo y que ella se suicidó? Según las estadísticas de ONGs, en ocho años asesinaron a 1.319 mujeres. Solo en el presente año mataron a 272, con mayor incidencia en Guayas, Manaví y Esmeraldas. La denuncia debería ser desde primera instancia cuando esta víctima fue agredida verbalmente. En la Secretaría de Derechos Humanos tienen otras cifras, 588 víctimas desde la vigencia del COIP y 70 femicidios en lo que va del año. Tanto los centros Violeta, que tienen un presupuesto desde 2025, de 17 millones de dólares, como el proyecto de prevención de violencias, que tiene una inversión de 12 millones de dólares. El 25 de noviembre de 1960, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas tras visitar a sus parejas en una cárcel de República Dominicana. Sus cuerpos aparecieron mutilados a bordo del jeep, que las trasladaba en un precipicio similar a este, simulando un accidente de tránsito. El triple crimen fue atribuido a la dictadura de Leonidas Trujillo. Por ello, en 1999, la ONU lo declaró como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Cada 70 horas, una mujer es víctima de ese homicidio en Ecuador. Pero la historia, en no pocas ocasiones, termina siendo circular, como el anillo de fuego de la violencia puertas adentro. Corre por mis penas, corre por mis mejillas, por todo mi ser. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. Y escuche esto, la Fiscalía investiga a un civil y a un policía en servicio activo por el presunto delito de violación a una mujer de 21 años de edad. Este hecho se habría registrado en un edificio público en la ciudad de Quito. Lamentable. Veamos. Así es. La Fiscalía General del Estado procesó a un policía y un civil por presunta violación. Los hechos se habrían registrado la madrugada del 22 de noviembre dentro del edificio sede del Consejo de la Judicatura. Personal del distrito de Eugenio Espejo procede a la detención por delito flagrante, un presunto delito de violación. La fiscal de turno formuló cargos, presentó como elementos de convicción ante el juez de garantías penales. El examen ginecológico practicado a la víctima, la denuncia contra los involucrados, la versión del agente aprensor y la recopilación de 14 indicios. La fiscal solicitó prisión preventiva contra Jefferson F. y Néstor F., este último cabo de policía, pero el juez otorgó medidas alternativas como uso de grillete y prohibición de ausentarse del país. Presentarse dos días a la semana en la unidad de flagrancia para continuar con el caso. Según el parte policial, la víctima de 21 años habría ido al edificio a pagar un dinero a la hora procesado. Quien se encontraba, dice la fiscalía de guardia en la institución. Ella habría ingresado a una bodega donde al parecer estaba Jefferson F. ingiriendo licor con el uniformado. Las horas pasaron y el policía se quedó a solas con la mujer agredida, registrándose en los hechos en plena madrugada. La víctima habría pedido ayuda a gritos, pero Jefferson F., quien aguardaba afuera de una bodega, recalca a la fiscalía. No hizo nada para evitar que el delito se cristalice. Ella trató de escapar en un taxi, pero los procesados evitaron que se fuera. Internamente la institución policial igual ha abierto el caso correspondiente, en este caso disciplinario, para de acuerdo igual a los elementos que se tienen proceder disciplinariamente de acuerdo a nuestro reglamento interno que tenemos en la institución. Al momento las investigaciones avanzan. Informo, Marilyn Jaramillo. Vamos a Riobamba. Un juez dictaminó orden de prisión preventiva para la madre improducada en el asesinato de su hija de tres años. Podría estar enfrentando una condena de hasta 34 años. Veamos. El juez dictaminó orden de prisión preventiva para Adriana Melisa A., de 19 años, quien habría golpeado a su pequeña hija de tres años con un palo hasta quitarle la vida, por regar un frasco de azúcar. Hay que recordar que este escabroso hecho sucedió en el barrio La Esperanza, en Río Bambá. Le había pegado con un palo de escoba, por lo que había realizado esta travesura en la casa. Según uno de los abogados que estudia el caso, la joven mujer estaría enfrentando una condena de hasta 34 años de reclusión tras comprobar el asesinato. Además, el padre de la menor también podría estar involucrado por omisión. Si es que se demuestra en este caso que el padre tenía conocimiento, pues también estaría afrontando una pena similar de 34 años por omisión, por no haber evitado este tipo, en este caso, este asesinato que comete la madre en contra de la menor. La policía y fiscalía encontró el palo con cabellos y máculas de sangre en un tacho de basura, lo que sería una prueba contundente en su contra. Nos trasladamos al lugar de los hechos, sería la vivienda donde habitaban estas personas, y efectivamente se encontró un palo de escoba roto en la basura. Por otro lado, se argumentaba que la hoy procesada sufría de un trastorno posparto. Para la psicóloga clínica, Jimena Escobar, dijo que cuando se detectan estas patologías, deben ser tratadas ya que pueden desencadenar en extremos casos de violencia. Estos pacientes no buscan la ayuda en su momento, y probablemente puede desencadenar más adelante actos de violencia en contra de los niños, hijos o de las personas incluso que están a su alrededor. En 30 días se determinará cuándo iniciaría el juicio de juzgamiento. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. ¡Gracias!